Soy de aquí, un espacio para reencontrarnos con nuestro lugar y nuestra identidad. Un momento para alimentar el alma del sentimiento patagón. Por Radio Nacional de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Gracias por ver el video. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Soy de aquí en Radio Nacional de Gobernador Gregores. Por supuesto, como cada semana, trayéndole historias de aquí, de nuestro pago y música también de nuestra Patagonia, por supuesto. Historias que semanalmente nos acerca nuestro amigo productor de aquí, de este micro, don Ángel Subirá. Y en el cual nos permite viajar en el tiempo y traer algunos recuerdos de cosas que han pasado, de hechos, de lugares históricos de aquí, de contadas, de anécdotas. De tantas cosas que guarda la historia de nuestra Patagonia y, en este caso, la historia de nuestro pago, de nuestro cañadón León, de nuestro gobernador Gregores y toda la zona de influencia, ¿no? La zona centro aquí de nuestra querida provincia de Santa Cruz. Vamos a andar de viaje hoy como lo hemos hecho ya una vez a través de boliches. Pero un ratito más, después de que hayamos escuchado buena música, les voy a contar, por supuesto, bien de qué se va a tratar este viaje. Pero también, para ir poniéndonos un poquito en tema, vamos a traer música de aquellas que se habrán bailado en más de algún boliche. No solamente de los boliches de campo, sino de los boliches o de los bares a los cuales uno le llama boliche aquí en nuestra ciudad o en cualquier ciudad de por aquí cerca y hace mucho tiempo ya. Seguramente muchos de esos boliches de aquel entonces habrán tenido dentro de sus paredes músicos o algún equipito de música de aquellos tiempos también, por qué no, para poder pasar un poco de música. Con la cual alegrarse un poco, distraerse un poco, tal vez bailar o tal vez simplemente reunirse, tomar alguna copa y recordar y poder tener algunos minutos de esparcimiento, ¿no? Porque no había muchas otras opciones en los tiempos en los que uno imagina que ha ocurrido, todos estos hechos que traemos semanalmente aquí para contarles o algunos de ellos por lo menos. Así que amigas, amigos, a donde sea que ustedes estén ahora trabajando en su casa tomándonos unos matecitos, los primeros tal vez de la mañana o en el campo ya a punto de salir a hacer alguna tarea después de haber tomado unos mates temprano o de haber churrasqueado, por qué no, y dispuestos a tener una larga jornada trabajando en el campo. Así que ojalá que seamos una buena compañía por lo menos durante estos primeros 30 minutos de que usted esté conectado con nosotros a través de Radio Nacional de Gregores. Les decía, momentos de música también, y a través de esta música nos vamos a viajar en el tiempo y a imaginarnos que, por qué no, como les decía, en algún bar, en algún boliche de campo cerca de acá de nuestra ciudad o lejos, alguien o sacaba un acordeón y trataba de tocar algo de esto como Estancia del Salitral que vamos a compartir ahora o, como les decía también, por allí en algún momento a través de algún tocadiscos viejos también se pudo dar esta posibilidad. Pero imaginemos que un paisano saca un acordeón de una maleta y se pone a tocar Estancia del Salitral como lo hace don Raúl Leuquén. Ya venimos. Soy de aquí, un momento patagónico. Estancia del Salitral. Ranchera que despertaste, melodías que detallo, en la estancia del Salitral, allá por Paso Rovalho, él es Sebastián García, con su gaucha compañera, que al compás de mi acordeón va bailando esta ranchera. Gracias. 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 Vamos a recordar boliches de campo allá por la década del 20 hasta el 50 más o menos. vamos a situarnos allí nos vamos a situar en lo que eran además en esos tiempos los transportes por esas huellas o picadas como denominaban nuestros mayores a los que hoy son las rutas actuales y tenemos que tener en cuenta también el tipo de transporte que se utilizaba. las chatas fueron en su comienzo como cuantas veces les hemos contado y los carros después llegaron los primeros camiones que superaban distancias cortas pero especialmente en lugares de mesetas y montañas viajando casi todo el día así que se hacía necesario en cada viaje hacer noche o tomarse un descanso aprovisionarse también de lo que era más indispensable cada algunas leguas así que en lugares estratégicos empezaron a aparecer a la vera de la huella estos boliches de campo emplazados en las costas de algún río manantial y por lo general al reparo del viento y se transformaron entonces en postas imprescindibles para el que transitaba las viejas huellas de nuestra provincia luego el mejoramiento de las rutas y los nuevos automotores fueron de alguna manera ganando en velocidad prestaciones hasta lo que son hoy los los vehículos y fueron dejando en los vehículos y fueron dejando en el olvido esas paradas cada varias horas o días para llegar a destino pero también fueron dejando en el olvido estos hitos de progreso de aquel tiempo como fueron estos boliches vamos a en forma muy sintética a recordar algunos de estos boliches que se encontraban en los caminos desde la cordillera al mar aquí en nuestra zona centro más o menos en la década del 30 en adelante saliendo del puerto de san julián camino a la cordillera estaba la iaike de un inglés de apellido guedar después estaba tres huellas de marín cobit la osamenta del vasco de san pedro el hotel la bajada del griego gabalachis y juana barranes que luego fuera el hotel avenida y cañadón león boliche de celestino figueroso el de primitivo helada el de josé salinas y saliendo del pueblo el boliche la guerrería que uno de sus primeros dueños fue un tal sapunar luego estaba la holanda de un alemán socio de un holandés y además el boliche de juan rivera en sociedad con don basilio aranda que luego comprará josé espina junto al cual había una balsa sobre el río chico más tarde fue de paulino riera de ahí su nombre el boliche riera no un poquito más conocido por nosotros por último por muchos años lo tuvieron tito y antonio martínez que es de esa época que muchos como yo lo recordamos no siguiendo el boliche de fromel donde hoy es el puesto vial tamelaike a unos 15 kilómetros el hotel y boliche las orquetas de eugenio urides este era el más grande de la zona y aún está en funcionamiento y atendiendo al público en él nacen las rutas al belgrano al tucutucu bueno abajo caracoles hasta lago posadas inclusive para el tucutucu estaba el boliche del vasco oscudum y arregui en la punta del monte el hotel río lista de la alemana enrique malcoski que luego fuera de pedro bravo de guillermo san pedro de los hermanos romero y por último de adolfo desgracia más hacia la cordillera el boliche río ñire más conocido como la borrega de doña elena poklepo y sobre el río lista más adentro el de portillo y barrientos para el lado del belgrano el boliche de elías esclare que luego fuera de josé munín y siguiendo lo que es hoy la 40 desde las orquetas el boliche río ñire y muy cerca el boliche manantial podrido de don teobaldo poblete luego el bajo caracoles de los hermanos fort desde donde salen las rutas para perito moreno paso roballo y lago posada siguiendo el hotel de río blanco elías esclare luego el de cerro negro de los quintana y se llega al lago posadas donde estaba el hotel de los hermanos pedroso y nuevamente en el camino siguiendo para el puerredón casa mondelo de gerardo mondelo y por último cerca de gendarmería y el límite con chile casa fault para el lado de cañadón verde y el lago guío hubo un boliche de un tal ortega después el del checolobaco juan danie que luego pasó a ser de félix valenciano y por último de los hermanos ramírez vamos a decirles por último que nuestra zona camino a la manchuria teníamos el boliche de rutilio yarso los manantiales seguramente unos cuantos nos han quedado en las curvas de la memoria dice ángel simplemente quisimos recordar algunos hoy quedan tan solo las ruinas de muchos de ellos donde algún visitante recorre sus cementerios que suelen tener cerca de cada boliche o el basural de los mismos observando y buscando tal vez esos antiguos porrones de ginebra y demás elementos que nos recuerdan una época pasada ha visto retazos de nuestra historia una idea de ángel subirá muy bien de esta manera entonces también recorríamos nuevamente las huellas de nuestra zona en busca de aquellos viejos boliches de campo de los cuales seguramente algunos habrá pasado como dice ángel pero bueno será motivo tal vez para otro viaje recorriendo boliches por nuestra zona y agregando aquellos que en este segundo retazo han faltado nos vamos a ir al encuentro de la música ahora ya que anduvimos por allá arriba por la zona de cerca de río blanco también les parece si nos vamos en búsqueda de una buena rancherita por río blanco que la va a traer el cantautor de aquí de nuestro pago de gobernador gregores don jerónimo mito de herrera ya venimos soy de aquí un momento patagónico ranchera con relaciones llenas de flores el campo la cordillera está hermosa con las chicas de río blanco allá en los pagos de río blanco siempre hay motivos pa' festejar sobran rancheras por esos campos en la cordillona de sandoval pero con miedo la paisanada no se arrimaba nadie a bailar por eso solas se zarandeaban las mozas lindas de aquel lugar que ganas que le tenían si ni un artista quería tocar culpa del dicho que conocían de que el que toca no baila más que ganas que le tenían si se miraban para alargar pero el pelado que anda en colectivo ganó la punta por más audaz y así decía los pasajeros se sientan todos por allá atrás y las muchachas si tienen frío vengan conmigo a la viabrigar hoy pasó el tiempo del que les cuento ya no hay rancheras para bailar a pena quedan viejos lamentos y no hay corderos pa' señalar quedó el boliche tan solitario que ya no sirve ni pa' acampar y aquella gente de río blanco está en Gregorio o en San Julián que ganas que ganas que le tenían a las muchachas de Doña Elvira no las dejaba siquiera un rato a las hermanas el Fortunato que ganas que le tenían si ni un artista quería tocar culpa del dicho que conocían de que el que toca no baila más culpa del dicho que conocían de que el que toca no baila más este es mi lugar en este valle regado por las aguas del río Chico soy de aquí en el final como sabrán y si no les cuento tenemos un encuentro con la música y en dos versiones unidas por nosotros para que ustedes puedan disfrutar de una canción interpretada por dos conjuntos por a veces dos solistas en este caso será primero un solista y después un grupo en el caso del solista nada más ni nada menos que don Hugo Jiménez Agüero el tema le pertenece a él vamos a Santa Cruz y quién va a ser la segunda parte unos chicos que dicen ser nacidos y criados en el sur los Knicks ellos interpretarán la segunda parte entonces de vamos a Santa Cruz y con esto nos empezamos a despedir por lo menos musicalmente ya venimos uniendo las voces patagónicas vamos en búsqueda de la segunda voz a la segunda voz a la segunda voz si buscas una tierra provisoria donde puedas tu mundo comenzar la encontrarás al sur hermano mío al sur azul de la Argentina austral si quieres si quieres prolongar tus esperanzas crear un todo de fe y de libertad anímate a poblar la Patagonia al sur azul de la Argentina austral anímate a poblar la Patagonia al sur azul de la Argentina austral y vamos vamos a Santa Cruz hermano mío y vamos que allá te espera el sol de medianoche vamos a Santa Cruz bajando el cañador al mismo corazón de la leyenda vamos que allá en el cielo azul la eterna cruz del sur te espera y sueña súbete a mi guitarra vamos a Santa Cruz vamos a Santa Cruz vamos a Santa Cruz vamos a Santa Cruz el día que te arrimes a este suelo bajo tus pies cien siglos de riquezas palpitarán en sangre de petróleo te contará la historia el sacrificio de aquellos que ganaron las fronteras a los que nadie conoce y sin embargo pisaron para siempre tu bandera cuando conozcas el sur hermano mío seguro no verás solo el paisaje conocer Santa Cruz es verse adentro por donde nace la madre del coraje y vamos y vamos vamos a Santa Cruz hermano mío y vamos que allá te espera el sol de medianoche vamos a Santa Cruz vamos a Santa Cruz bajando el cañador al mismo corazón de la leyenda vamos que allá en el cielo azul la eterna cruz del sur te espera y sueña vamos a Santa Cruz vamos a Santa Cruz vamos a Santa Cruz Este es mi lugar En este valle regado por las aguas del río Chico Soy de aquí Muy bien, ahora sí, lamentablemente tenemos que irnos nomás Pero les dejamos la invitación Si ustedes quieren reunirse con nosotros nuevamente Lo pueden hacer a través de Radio Nacional de Gobernador Grigores Todos los martes y los jueves desde las 8.30 de la mañana Tempranito Si usted no puede a esa hora Después del jueves le subimos el programa a internet Ustedes lo buscan en Youtube como Soy de aquí O en nuestro Facebook de Más Acá del Colorado Y allí lo pueden escuchar a cualquier hora Así que no hay excusas para no encontrarse con la historia De nuestro pago a través de Soy de aquí Si les gustó la propuesta entonces Dios mediante Nos encontramos cuando ustedes quieran Será hasta entonces Gracias Ya no gasten conmigo una palabra No va a cambiar mi forma de pensar Soy de aquí Un espacio para reencontrarnos con nuestro lugar Y nuestra identidad Aquí con el viento voy cantando a la par Un momento para alimentar el alma Del sentimiento patagón Color de Patagonia y Cruz del Sur Por Radio Nacional de Gobernador Grigores Provincia de Santa Cruz Yo Patagonia soy de aquí Soy de aquí En el micro de hoy se escucharon los siguientes temas Cortina Y en la segunda voz Vamos a Santa Cruz Por Hugo Jiménez Agüero Y los mix Y los mix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!